Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca nada de más que vivir Y no pienso nunca nada de más que vivir Leo libros que no siento más que yo Hago oficias que he robado por mi voz Hago oficias que he robado por mi voz He cerrado en mi casa, todo me va a ir mal Ya no me explico nadie He cerrado en mi casa, todo me va a ir mal Y mi marido no me frío sin parar Y me corto con tus cuchillos de apuntar Y me corto con tus cuchillos de apuntar He cerrado en mi habitación Y me reconozco en tu posición Me reconozco en tu posición Este rabo en mi casa, todo me va a ir mal Ya no le repito nadie Y no pienso nunca nada de más que vivir Y no pienso nunca nada de más que vivir Y no pienso nunca nada de más que vivir Leo libros que no siento más que vivir Hago oficias que he robado por mi voz Hago oficias que he robado por mi voz Y no pienso nunca nada de más que vivir Y no la hiciste en tu posición Y no pienso nunca nada de más que vivir Yo no pienso nunca nada de más que vivir Y no pienso nunca nada de más que vivir allería No pueden ser equivocados Es un error lo eliminando Un tiro humano no querido Finalizar lo comenzaron Van a vivir un rito Van a morir Por un niño Mi vivo en ser no se puede perder Pero no hay otra familia Por un tercero solo cuerpo Por un niño para toda la vida Van a morir Por un niño ¡Vamos a morir! 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 ¡Gracias por ver el video!